Cuando presumes, por andar en tu terreno, cuando presumes Porque me desabatido, tal vez será, por lo mucho que te pido, cual no te jose 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 Me dará libertad Ay, ay, ay Pero, ay, ay, ay Tiene la cara morena, como la tiene de amor, pero, ay, ay, ay Que risa me da Ay, 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 ay Que te pido, cual no te jose Ya más de cuatro muchachas, les han gritado el orgullo, pero, ay, ay, ay Que risa me da Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay